Nuestro Padre Celestial, en el inicio de esta meditación, acudo una vez más a tu trono de la gracia, a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, para que me des discernimiento para poderla desarrollar. Y que realmente sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos la oportunidad, la responsabilidad, de poder compartir con ustedes un nuevo tema, una nueva meditación, que espero sea realmente de bendición. Hoy, vamos a meditar en un Pentecostés, en una fiesta que ha tenido lugar estos días atrás, y que vamos a meditar concretamente en tres aspectos importantes de la misma. Para poder entender el tema de las fiestas solemnes, debiéramos meditar, hermano y hermana, en primer lugar, en primer lugar, en una profecía que hallamos en el Viejo Testamento, concretamente, en el último libro del mismo, en el libro de Malaquías, en una profecía directamente relacionada para el día del advenimiento de Yahweh, así lo indica el título del mismo capítulo. De allí, en Malaquías capítulo 4, verso 4, nos dice lo siguiente, Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas, estatutos, mandamientos, leyes para todo Israel. Es evidente que para el día del advenimiento del día de Yahweh, la ley de Moisés está vigente todavía. Dentro de ese concepto de la ley de Moisés, están las fiestas solemnes, como lo vamos a ver a continuación, hermano y hermana. Y no tan solamente lo hallamos en este pasaje del Viejo Testamento de Malaquías capítulo 4, sino también al mismo Shaul, Pablo, un hombre que guardó las fiestas solemnes, nos dice también, en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 28, El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. De ahí la importancia, hermano y hermana, de poder entender correctamente el significado de la ley de Moisés. Repito, dentro de ese concepto de la ley de Moisés, están las fiestas solemnes de Yahweh. Unas fiestas solemnes que al mismo Shaul, al mismo Pablo, las guardaba. Así lo hallamos en el Nuevo Testamento. Así lo hallamos en su misma experiencia. Las guardaba no como judío, sino como un verdadero seguidor del maestro de Galilea. Porque esa ley de Moisés, esas fiestas solemnes concretamente, forman parte del Evangelio Eterno. Forman parte de esas buenas noticias, de esas buenas nuevas del plan de la salvación. No entender el significado de las fiestas solemnes para hoy, no guardarlas, es no entender el plan de la salvación, porque son precisamente los tiempos que Yahweh tiene asignados para su pueblo. El mismo Pablo, en su carta a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 1, verso 6 al 8, nos dice lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yahshua, para seguir un Evangelio diferente. El problema de los hermanos de Gálatas era la circuncisión. Hoy, el gran problema del mundo cristiano, aparte de la ley que muchos no la guardan, aparte de que desprecian el sábado, aquellos que dicen que guardan la ley y que guardan el sábado, están despreciando las fiestas solemnes y, por lo tanto, están enseñando un Evangelio diferente al que vivieron los discípulos, que fue también el mismo Evangelio que vivió y enseñó nuestro Creador y Redentor cuando estuvo entre nosotros. Y nos sigue diciendo, Pablo, en esa carta a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 1, verso 7, no que haya otro, es decir, no que haya otro Evangelio, porque el Evangelio siempre ha sido el mismo, perfecta obediencia a todos los mandamientos, estatutos, preceptos y leyes, sino que hay algunos que os perturban. ¿Quiénes son los que perturban? En este caso concreto, todos aquellos que dicen que las fiestas solemnes fueron abolidas con la muerte del Redentor y quieren pervertir el Evangelio, las buenas nuevas de Yahshua. Y nos sigue diciendo el verso 8, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema». Mi querido hermano y hermana, yo debo de entender correctamente cuál era el Evangelio que estaba enseñando Shaul Pablo, convertido, no como judío, no como fariseo convertido a la fe del Maestro de Galilea. Cuando yo entiendo que él guardaba las fiestas solemnes, además de toda la ley, y además tenía una correcta alimentación para que su cuerpo fuera morada del Espíritu de verdad, Pablo está diciendo, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, viene a vosotros, y os anunciare otro Evangelio diferente al que os hemos anunciado, otro Evangelio diferente al que Pablo enseñaba, sea anatema». Anatema significa «separado del ojim». Entonces, mi querido hermano y hermana, si Pablo guardaba las fiestas solemnes, porque hay evidencia de ello en el Nuevo Testamento, si él las guardaba y él dice, «¿Y si aún viene otro ángel o otro mensajero anunciando otro Evangelio diferente al que yo os he anunciado, dice él, sea anatema?» ¿Cuántos anatemas hay? ¿Cuántos maestros, entre comillas, pastores asalariados, que desprecian las fiestas solemnes de Yahweh, deben ser considerados como anatemas, separados del ojim, porque están enseñando otro Evangelio diferente al que hallamos en todo el Nuevo Testamento? Y nos dice el verso 9 del capítulo 1 de Gálatas, «Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema». Con esto, mi querido hermano y hermana, creo que debe quedar lo suficientemente claro para entender, para discernir quiénes son los anatemas. Y los anatemas debes buscarlos en tu misma congregación, hermano y hermana. No los busques afuera, búscalos en tu misma congregación. El gran problema de estos anatemas, de estos pastores asalariados, es que no han estudiado en profundidad Daniel, capítulo 7, verso 25. Ahí, en esa profecía, nos habla algo muy importante con relación a lo que haría el cuerno pequeño. El surgimiento, la aparición de lo que posteriormente hemos llegado a conocer como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en el verso 25 de Daniel 7, un pasaje que muchos conocen de memoria, pero no lo interpretan correctamente, nos dice así la profecía, «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará». Hasta ahí lo entiende muy bien. Pero dice, «¿Usted pensará en cambiar los tiempos y la ley? Aceptan que el cuerno pequeño, la Iglesia Católica, cambió la ley, pero no aceptan que cambió también los tiempos». ¿Casualidad? ¿No casualidad? La palabra «tiempos» está directamente relacionada con las fiestas solemnes de Yahweh. Usted lo puede hallar en los versos 4 y 37 del capítulo 23 de Levítico, haciendo referencia a las fiestas solemnes, la primera de ellas es cada día de reposo, es fija, las otras deben ser celebradas de acuerdo en sus tiempos. cada cosa en su tiempo, cada una en su tiempo. Y el cuerno pequeño, astutamente, cambió las fiestas solemnes, las eliminó y puso en su lugar las fiestas paganas y los anatemas siguen celebrando las fiestas paganas en lugar de estar celebrando las fiestas solemnes de Yahweh. Por lo tanto, al tener puntos comunes con Roma, son hijos de esa madre de las rameras y por lo tanto, le van a estar formando la imagen de la bestia. Aclarando esto, muy importante en cuanto a la importancia de poder entender las fiestas solemnes, vamos a meditar ahora en ese aspecto cuando debe ser celebrado. Y hay mucha confusión en cuanto a esto, hermano y hermana. Tanta confusión que, bueno, solamente aquel que realmente dedique tiempo al estudio de la Escritura con humildad, comparando un pasaje de la Escritura con otra, comparando o teniendo algunas otras versiones distintas de la misma Escritura, podrá entender correctamente cuándo debe celebrarse el Pentecostés. Y para ello, vamos a abrir el libro de Levítico, capítulo 23, versos 6 y 7. Nos hace referencia al inicio del cumplimiento de las fechas para llegar al Pentecostés. Nos dice así el verso 6 de Levítico 23. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ayahué. Siete días comeréis panes sin levadura. Nos dice el verso 7. El primer día tendréis santa convocación. ningún trabajo de siervos haréis. Nos sigue diciendo el verso 11. Y aquí está el gran error de interpretación. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Mi querido hermano y hermana, yo debo de entender que el primer día y el último día de los panes sin levadura eran días de santa convocación. Eran sábados ceremoniales. Nada que ver con el sábado semanal. Sábados ceremoniales. Cuando yo entiendo que además del sábado semanal están los sábados ceremoniales de acuerdo a esos días de fiestas solemnes que son sábados que son santas convocaciones se me aclara la mente de dudas y llego a entender lo que la escritura me está revelando. Volvemos a leer. El primer día tendréis santa convocación ningún trabajo de siervo haréis. Levítico 23 verso 7 Primer día santa convocación ningún trabajo de siervos haréis. En otras palabras es un sábado ceremonial y eso es lo que debemos de tener claro hermano y hermana tener claro que el primer día y el último día de los panes sin levadura son sábados ceremoniales días de reposo ceremoniales son Shabbat ceremoniales así nos lo indica y lo vemos en el verso 39 del mismo capítulo 23 de Levítico haciendo referencia a las fiestas de otoño a las fiestas de Shukot y aquí aparece perfectamente santa convocación día de reposo leemos lo siguiente en el verso 39 de Levítico capítulo 23 pero los 15 días del mes séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a Yahweh por siete días el primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo vemos por lo tanto hermanos y hermanas que tanto el primer día de Shukot como el último eran días de reposo santas convocaciones celebra usted el primer día de Shukot y el último en un sábado semanal o lo celebra de acuerdo de acuerdo a los tiempos y lo guarda como un sábado ceremonial como un sábado ceremonial ¿verdad? entonces ¿por qué es diferente en el primero y el último día de los panes sin levadura cuando son también igual que en Shukot igual que en la fiesta de las trompetas igual que en el día de expiación sábados ceremoniales ¿por qué entonces esa diferencia de interpretación? mi querido hermano y hermana desde el año 98 vengo enseñando y estudiando el tema de las fiestas solemnes han pasado ya 23 años si las matemáticas mentales no me fallan en aquellos tiempos todos lo teníamos muy claro 14 del primer mes era Pesach y el primer mes entendíamos que comenzaba en la luna nueva después del etinoccio Bernal que tiene lugar 20 21 de marzo cuando cambia la estación de invierno a primavera en el hemisferio norte a partir de esa fecha en la próxima luna nueva posterior al 20 21 de marzo comenzaba el año nuevo en plena primavera este año los judíos mesiánicos algunos de las raíces hebreas iniciaron el año a mitad de marzo en pleno invierno estarán celebrando las fiestas de otoño en verano totalmente fuera de control porque las fiestas solemnes comienzan en la primavera y terminan en el otoño y siempre se había entendido antes que el día decimocuarto del primer mes del calendario de los tiempos era Pesach Pascua al siguiente día era el día decimocuinto primer día de los panes sin levadura y por lo tanto día de reposo sábado ceremonial y al siguiente día día decimosexto era el día de las primicias el día de las gavillas el día en que se ofrecía al altar un manojo como las primicias de la cosecha del año y al sumo sacerdote las mecías en señal de gratitud ante el altar delante de Yahweh dándole gracias por todas la recolección de la cosecha que iban a tener a continuación por lo tanto mi querido hermano y hermana la escritura es clara y en el verso 11 nos dice y el sacerdote me será la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día 15 el día siguiente de ese primer día de los panes sin levadura que era sábado ceremonial la mecera así se había entendido siempre hermanos y hermanas siempre se había entendido así la versión hebrea una de las que tenemos en casa de las siete nos dice así con relación a este pasaje él me será el manojo delante de Yahweh para que sean aceptos el cohen la me será el día después del primer día el día después del primer día el día después del primer día de los panes sin levadura y por lo tanto 14 15 el primer día de los panes sin levadura el siguiente día era el día decimosexto día de las primicias entendiendo esto hermano y hermana es que a partir de esa fecha a partir del segundo día de los panes sin levadura porque las primicias es el día decimosexto el día 16 del primer mes del calendario de los tiempos a partir del día 16 contamos 50 días y nos lleva al pentecostés que puede caer cualquier día de la semana pero al seguir la mala interpretación de esperar a que sea el sábado semanal la gran mayoría celebran pentecostés domingo siempre en domingo siguiendo las falsas enseñanzas de la iglesia católica apostólica romana y de los rabinos modernos que están haciendo la imagen de la bestia el pentecostés como las otras fiestas celebradas en sus tiempos puede decaer cualquier día de la semana hermano y hermana cualquier día de la semana la única fiesta que tiene un tiempo fijado es el sabat es la única que es fija las demás cambian todas de acuerdo a los tiempos asignados por el creador del universo entonces entendiendo que el pentecostés puede caer cualquier día de la semana vamos a meditar ahora que sucedió en aquel pentecostés de hace casi dos mil años que recibieron desde la resurrección de nuestro creador y redentor los discípulos en aquellos cincuenta días en los cuales se derramó la promesa anunciada y esperada del don del espíritu de verdad se dieron cuenta hermano y hermana de la gran incredulidad que habían tenido eran conscientes de todo el dolor que habían producido al rey del universo al no haber comprendido su misión su vida su ministerio su muerte y su resurrección se aceptaba el no haber comprendido hermano y hermana la obra de su salvador y como en una cinta cinematográfica comenzaron a recordar esos tres años y medio que habían estado con él y ahora pensando diferente manera les gustaría volver a retroceder para poder entender la misión la vida y el objetivo del rey del universo porque ya era demasiado tarde la historia ya había pasado ahora además de todo eso se sentían totalmente perdonados pedro que lo había negado que lo había blasfemado se sentía también perdonado todos estaban ahora en una disposición para poder entender las maravillosas obras del plan de la salvación habían escudriñado profundamente cada uno su corazón y estaban ahora repito en condiciones de poder recibir ese don premutido y antes de que llegara esa fecha debemos meditar hermano y hermana en Juan capítulo 20 verso 22 para que podamos entender la realidad de lo que iba a suceder Juan capítulo 20 verso 22 es un episodio después de la resurrección del rey del universo estaban los discípulos todos reunidos y nos dice ese pasaje concretamente el verso 22 para ganar un poco tiempo al tiempo y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el espíritu santo recibid el espíritu de santidad recibid en definitiva el ruash a kodesh que es lo que recibieron los discípulos sopló y en el soplo iba su carácter el don del hijo era enviado a los discípulos fue lo mismo que sucedió con la creación del hombre hermano y hermana lo tenemos en el libro de Génesis Génesis capítulo 2 verso 7 nos dice así la sagrada escritura el creador del universo había formado al hombre del polvo de la tierra no tenía vida pero que sucedió el verso 7 nos lo aclara de Génesis capítulo 2 entonces Yahweh Elohim el hijo que fue el autor material de la creación formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente en ese soplo el creador del universo le estaba dando su espíritu lo mismo sucedió después de su resurrección le sopló y le dio su espíritu ¿entienden hermano y hermana? veamos en el libro de Hechos de los apóstoles Lucas como nos describe algo muy importante nos dice así verso 5 de Hechos capítulo 1 porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados seréis sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y nos sigue diciendo el verso 8 con relación a ese bautismo que ellos iban a recibir pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo el Espíritu de Santidad el Ruach acudéis y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra para que tenían que recibir ese don para que tenían que recibir el Espíritu Santo para brincar para cantar para que cosa para decir aleluya para seguir justificándonos con nuestros defectos de carácter para seguir justificándonos con nuestras debilidades para seguir en definitiva siguiendo siendo pecadores para eso fue derramado el don del Espíritu de Santidad el don del Espíritu de Verdad el don del Espíritu del Hijo para que fue derramado para recibir poder y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra testigos de que de una vida totalmente transformada ese es el poder hermano y hermana que hace cuando uno recibe el Espíritu de Verdad eso es lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu del Hijo el Ruach a Codesh el único que fue Santo fue el Hijo y el único que tiene el Espíritu del Padre es el mismo Hijo no hay nadie más solamente un abogado y un mediador tenemos ante el Padre y por lo tanto al derramar su Espíritu al derramar su don al derramar su poder en ese día de la promesa en un Pentecostel de acuerdo a los tiempos establecidos todo se cumple de acuerdo al ritual simbólico los discípulos recibieron poder ¿para qué? para ser testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra testigos de qué de una vida totalmente transformada testigos de qué de habiendo pasado a ser hijos del trueno con caracteres terribles ahora iban a presentar al pueblo de Jerusalén a la nación de Israel a Judea a Samaria y al mundo entero el poder del Evangelio el poder de las buenas nuevas el poder que viene a través del verdadero Espíritu de Yahshua que al entrar en nuestro corazón debe transformar totalmente nuestra naturaleza carnal pecadora heredada y cultivada para poder ser testigos de una vida transformada para poder ser testigos del poder de un Evangelio que la gran mayoría desprecia al no permitir que sus vidas sean transformadas precisamente al no creer en la verdadera Deidad y al no creer en el poder que el Espíritu del Hijo tiene para transformar nuestras viejas naturalezas por lo general quienes son los trinitarios los trinitarios son aquellos que siguen justificando al pecador los trinitarios son aquellos que siguen complaciéndose en sus debilidades pensando en la justicia de Yahshua cuando la justicia se revela por la fe en una completa obediencia a todos los mandamientos que sucedió hermano y hermana cuando llegó la fecha indicada que sucedió hermano y hermana en aquel Pentecostés de hace casi dos mil años como estaban los discípulos Hechos capítulo 2 verso 1 cuando llegó el día de Pentecostés cuando llegó y se cumplió los 50 días después del primer día de los panes sin lavadura estaban estaban todos unánimes juntos como estaban unánimes todos juntos cuantos eran esos todos yo me asombro hermano y hermana porque hoy muchas veces ni en la propia familia hay unidad de pensamiento pero en aquellos tiempos nos dice la escritura en el capítulo 1 verso 15 que habían alrededor de 120 personas y nos dice que estaban conviviendo y estaban unánimes todos juntos eso es lo que hace un verdadero arrepentimiento y un verdadero escudriñamiento de nuestro corazón el permitir la convivencia entre unos y otros después de haber reconocido nuestras debilidades haber pedido perdón y en el perdón significa paz se olvidó lo que pasó y ahora somos todos nuevas criaturas entendemos hermano y hermana y nos sigue diciendo así la escritura a partir del verso 4 en adelante algo muy importante pero vamos a ver hermano verso 2 para que podamos entender el porqué de las cosas y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados viento cuál es la decisión de espíritu entre ellas viento sopro aliento poder mente carácter esa es la definición del verdadero espíritu cuando llegó el día del pentecostés ya estaban y estaban aquellas 120 personas unánimes juntas de repente vino del cielo de acuerdo al cumplimiento de los tiempos un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados yo debo de entender esta manifestación de poder era un medio mediante el cual el pueblo de Israel millones de personas que estaban congregados en ese pentecostés tres veces al año todo israelita estuviera donde estuviera tenía que ir a Jerusalén adorar a su Elohim una de ellas era pentecostés en ese pentecostés el espíritu de verdad el espíritu que proviene del hijo se manifestó como un viento recio que soplaba llamando la atención al pueblo de Israel que estaba congregado en Jerusalén para ver que estaba pasando entendemos y así sucedió hermano y hermana entonces dice la escritura que fueron llenos del espíritu santo del espíritu de verdad del espíritu del hijo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen estoy leyendo verso 4 y ahora voy a meditar hasta el verso 11 nos sigue diciendo moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud donde se juntó la multitud donde donde estaban congregados los discípulos como consecuencia de haber escuchado ese viento que soplaba y fueron a ver que sucedía y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido entendamos bien hermanos lo que sucedió allí era que los discípulos hablaban en idiomas que se conocían en aquel entonces porque todos los que estaban allí los estaban escuchando en su propio idioma no en lenguas ininteligibles no en idiomas con gramática para poderse entender habían allí partos medos elamitas los que habitamos en mesopotamia en judea en capadocia en el pontio en asia en frigia panfilia en egipto en las regiones de áfrica más allá de cirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de alojim esa era la finalidad hermano y hermana toda aquella vasta multitud de personas que estaban en jerusalén de tantos diferentes lugares como hemos mencionado que hayamos en la escritura millones de personas de diferentes lugares del mundo fueron testigos del derramamiento del don del espíritu de verdad fueron testigos de escuchar lo que posteriormente iban a escuchar fue el medio hermano y hermana que nuestro padre celestial a través de su hijo empleó para que el mensaje de verdad fuera llevado al mundo entero cuando terminó el pentecostés toda aquella gente de personas partos medos elamitas los que vivían en mesopotamia en judea en capadocia en el ponto en asia en frigia panfilia egipto en las regiones de áfrica más allá de cirene prosélitos judíos romanos todos fueron testigos de lo que iban a escuchar y transmitieron después al regresar a sus hogares lo que habían escuchado en ese día del pentecostés que sucedió hermano y hermana cuando los discípulos recibieron el pentecostés que sucedió hablaron de paz hablaron de seguridad hablaron de justificación del pecado dijeron no te preocupes dios dios es amor dios conoce tu corazón no te preocupes dios te perdona fue ese el mensaje en el cual pedro que fue el inspirado para dar dios cual fue el mensaje de pedro veamos lo siguiente amigo y amiga que me escuchas y ese es el cumplimiento de la promesa dada en el viejo testamento así lo hallamos en el mismo libro de hechos capítulo 2 verso 16 al 18 más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice el ojín derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán la lluvia temprana tuvo lugar en aquel pentecostés hoy estamos esperando la lluvia tardía mientras estamos despreciando el primer pentecostés la primera lluvia temprana entendemos mi querido hermano y hermana que sucedió que escuchó toda aquella vasta multitud que estaban allí que sacudieron los cimientos de Israel Pedro puso el dedo en la llaga Pedro llamó al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino Pedro no tuvo temor cuando recibió ese don cuando recibió el poder el carácter del hijo para ser testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra aquel Pedro que antes la había negado la había blasfemado ahora lleno de ese poder dijo lo siguiente lo tenemos largo pero voy a resumir la parte final hechos capítulo 2 verso 36 tenemos toda la historia de este impresionante discurso de Pedro un Pedro lleno de poder sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahshua a quien vosotros crucificasteis a quien vosotros ejecutasteis el ojim le ha hecho salvador y mesías al oír esto seguí diciendo Lucas el autor del libro de hechos en el capítulo 2 verso 37 al oír esto se compungieron de corazón sintieron un profundo arrepentimiento porque Pedro puso el dedo en la llaga dijo que ellos habían sido los culpables de la muerte del redentor y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos que harás hermano y hermana cuando te enteres que las fiestas solemnes están vigentes todavía y que la lluvia temprana se derramó en aquel pentecostés y se volverá a derramar de acuerdo al ritual simbólico con aquellos y entre aquellos que estén o estemos guardando las fiestas solemnes de Yahweh porque son los tiempos asignados por el rey del universo que haremos no hay otra solución para que el pecador sienta deseos de ser arrepentido y de ser perdonado no hay otra solución sino poner el dedo en la llaga del pecado todos somos pecadores todos necesitamos de la gran misericordia de nuestro padre celestial para ser perdonados pero el verdadero espíritu me tiene que llevar precisamente a ser consciente y consecuente que el espíritu de verdad solamente es dado para aquellos que le obedecen no a los mentirosos el ojim no oye al pecador y el espíritu santo es dado solamente a aquellos que le obedecen tal como usted lo puede hallar en hechos capítulo 5 verso 32 y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el espíritu santo el cual ha dado el ojim a los que le obedecen por lo tanto un pecador no arrepentido el espíritu que tiene no es el espíritu santo sino es el espíritu del maligno que le sigue manteniendo en su debilidad carnal y pecadora el espíritu santo el espíritu de verdad cuando llega a tu corazón tiene que convencerte de pecado para que dejemos de pecar y eso es lo que está haciendo pedro en ese primer derramamiento del espíritu en el día de la promesa en esa lluvia temprana puso el dedo en la llaga y le dijo al pueblo de Israel vosotros sois los culpables de haber dado muerte al rey del universo que haremos dijeron algunos pedro les dijo arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu de santidad mi querido hermano y hermana el bautismo bíblico es para perdonar mis pecados que yo estaba cometiendo en mi ignorancia para que una vez arrepentido de mis pecados ese bautismo que representa la muerte a mi viejo hombre la muerte a mi viejo yo la muerte en definitiva a mis pecados como dice Pablo en su carta a los romanos capítulo 6 muertos al pecado en ese bautismo representa el perdón de mis pecados que yo estaba cometiendo en mi ignorancia y ahora al recibir el perdón podamos recibir el don del espíritu santo para ser testigos de una vida totalmente transformada en ti y en mi es lo que el mundo está esperando ver en nosotros como los apóstoles hombres y personas totalmente transformadas que pasó con esta predicación que pasó nos sigue diciendo el verso 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3000 personas mi querido hermano y hermana la única posibilidad para que tú y yo como pecadores sintamos realmente deseos de arrepentirnos y podamos ser una nueva criatura es que nos pongan el dedo en la llaga para que produzca en nuestro corazón el deseo de arrepentimiento el deseo de pedir perdón el deseo de ser bautizados correctamente en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos de recibir el perdón el poder para vivir una vida en victoria aferrado siempre aquel que nos dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz llave a la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo tal como lo hallamos en el mensaje a la odisea si le permitimos su entrada estaremos caminando como Shaul siendo obedientes a mandamientos a estatutos a preceptos a leyes en definitiva en este caso concreto estaremos guardando también las fiestas solemnes de Yahweh para seguir siendo parte del remanente de este tiempo del fin gracias padre celestial porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación la dejo en tus manos padre para que seas tú quien sigas haciendo la obra con cuantos posteriormente van a meditar en ella y seas realmente de bendición en el nombre de tu hijo amado te doy las gracias por ello amén amén de nuevo mis queridos hermanos y hermanas muchas gracias por visitar nuestro canal sepan que para cualquier inquietud estoy a vuestra disposición si nuestro padre celestial nos lo permite hasta nuestro próximo encuentro que tengan un feliz resto de día cuando vean este mensaje y realmente sea de bendición hasta nuestro próximo encuentro chau Gracias.